bienvenidos sean amados hermanos en cristo a su canal el verbo encarnado el día de hoy comenzamos la novena a la virgen de guadalupe novena a la virgen de guadalupe primer día postrado delante del trono de tu majestad te elijo por mi reina y mi señora acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido propongo firmemente enmendarme confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta te ofrezco mi vida obras y trabajos y cuanto bueno hiciere en satisfacción de mis pecados confío en tu bondad y misericordia infinitas que me perdonarás y me darás gracias para enmendarme y perseverar en tu santo servicio hasta el último instante de mi vida amén oración del primer día oh santísima señora de guadalupe esa corona con que ciñes tus sagradas sienes publica que eres reina del universo lo eres señora pues como hija como madre y como esposo del altísimo tienes absoluto poder y justísimo derecho sobre todas las criaturas siendo esto así yo también soy tuyo también pertenezco a ti por mil títulos pero no me contento quiero ser tuyo por tan alta jurisdicción que tienes sobre todos quiero ser tuyo por otro título más esto es por elección de mi voluntad aquí postrado delante del trono de tu majestad te elijo por mi reina y mi señora y con este motivo quiero doblar el señorío y dominio que tiene sobre mí quiero depender de ti y quiero que los designios que tiene de mí la providencia divina pasen por tus manos dispón de mí como te agrade los sucesos y lances de mi vida quiero que todos corran por tu cuenta confío en tu benignidad que todos enderezarán el bien de mi alma y honra y gloria de aquel señor que tanto complace al mundo amén en este momento de las intenciones de la novena padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio era y siempre por los siglos de los siglos amén o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti oración de san juan pablo segundo a la virgen de guadalupe o virgen inmaculada madre del verdadero dios y madre de la iglesia tú que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu hijo jesús único redentor nuestro madre de misericordia maestra del sacrificio escondido y silencioso a ti que sales al encuentro de nosotros los pecadores te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor te consagramos también nuestra vida nuestros trabajos nuestras alegrías nuestras enfermedades y nuestros dolores da la paz la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado señora y madre nuestra queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a jesucristo en su iglesia no nos sueltes de tu mano amorosa virgen de guadalupe madre de las américas te pedimos por todos los obispos para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana de amor y de humilde servicio a dios y a las almas contempla esta inmensa miez e intercede para que el señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de dios y otorga abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de dios conceda a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del hijo de dios virgen santa maría madre del amor hermoso protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos esperanza nuestra míranos con compasión enséñanos a ir continuamente a jesús y si caemos ayúdanos a levantarnos a volver a él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos que son como las huellas que tu hijo nos dejó en la tierra así madre santísima con la paz de dios en la conciencia con nuestros corazones libres de mal y de odios podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que vienen de tu hijo nuestro señor jesucristo que con dios padre y con el espíritu santo vive y reina por los siglos de los siglos amén gracias por visitar nuestro canal el verbo encarnado recuerda dar clic en me gusta suscribirte y compartir este y nuestros demás vídeos para que la palabra de dios sea conocida por todos evangelicemos juntos que la paz de nuestro señor jesucristo esté con todos ustedes